¿Con qué objeto? Sobre el mismo tema, presidente. Adelante, dos minutos. Gracias, presidente. En el mismo sentido, hacer un llamado respetuoso, pero a la vez enérgico, para que se deje de amenazar a los actuales ministros y ministras con no aceptar su renuncia por una razón de congruencia elemental. Porque tanto el declinar como el renunciar para tener acceso a lo que por ley les corresponde, que es el haber de retiro, está establecido en la Constitución. Es decir, fue la mayoría de este Senado la que aprobó esos dos artículos transitorios. Entonces, es francamente un sinsentido o de plano una trampa el estar amenazando a las ministras y ministros cuando estamos en la víspera de que resuelvan particularmente acciones de inconstitucionalidad, con no aceptarles sus renuncias, cuando ustedes mismos establecieron en el artículo séptimo transitorio la obligación de renunciar para acceder a lo que por ley les corresponde, que es su haber de retiro, como le correspondería a cualquier trabajadora o trabajador. Es cuanto, presidente. Muy bien. No conozco que haya habido amenazas algún ministro o ministro de ningún tipo. No sé si existe todavía el delito de amenazas a nivel de la Ciudad de México, pero quizás a nivel federal sí. Si fuese el caso, creo que deberían presentar las denuncias correspondientes contra quien estuviese haciendo amenazas. Por otro lado, yo comparto con usted que el texto constitucional dice que hoy es el plazo para declinar y para presentar la renuncia anticipada y que eso les da derecho a sus haberes de retiro. El mismo texto dice que se deben elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025 y esa parte no les gusta y sólo quieren aplicar la parte que les gusta, pero la Constitución es una sola y se debe respetar en su totalidad. Tiene la palabra, senador Manuel. La reforma al Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, está poniendo en jaque a los ministros, jueces y magistrados, quienes solamente impartían justicia a los que más dinero ofrecían, dejando en el olvido al pueblo mexicano de escasos recursos. El pueblo de México pide a gritos que se aplique ya la nueva reforma al Poder Judicial y sacar de una vez por todas a todos los ministros, jueces y magistrados que por muchos años han estado viviendo del erario público, quienes han gozado de sueldos muy elevados, considerados como los empleados mejores pagados del mundo. Los jueces, magistrados y ministros de México no quieren dejar ir sus privilegios, porque actualmente están viviendo una vida llena de lujos. Y no sólo ellos, ya que el expresidente López Obrador reveló que todos sus familiares los han acomodado en cargos públicos con supersueldos y por esto mismo se aferran a dejar ir sus comodidades. Pero el pueblo de México ya decidió que el plan C del expresidente López Obrador sigue a toda marcha. Últimamente, ocho ministros han presentado su renuncia, pero lo han hecho con la intención de saquear al país, ya que se llevarán miles de pesos en sus cuentas bancarias. Ante esto, hoy en la conferencia de prensa, la presidenta de México le dio cátedra a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dorma Lucía Viña Hernández, quien se cree intocable y empoderada, pero no sabe que el pueblo de México tiene la última palabra. A como van las cosas, se están calentando los ánimos y al final quedarán en la calle los ministros, jueces y magistrados, quienes ahora se sienten intocables y empoderados. Buenos días, presidenta. Buenos días. Me da mucho gusto saludarla. Si me permite plantear esto que ocurrió ayer y que parece aberrante a todas luces, que un peón, si me permite esa expresión, del junior tóxico en Radio Nacional haya hablado abiertamente ya de un golpe de Estado. Entre los US, AS y qué interesante de la entrevistadora, José Ramón Cossío, el ministro, habla de la hipotética posibilidad de hasta destituirla. Y entendiendo lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Colombia, permítame pedirle su opinión y el mensaje para el tigre. Creo que, recordando lo que en algún momento me dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que la oposición no se estaba portando tan mal, creo que esta oposición ya ha rebasado un límite y también los medios de comunicación que permiten decir cualquier cosa en sus radios o en sus televisoras. Para iniciar, presidenta, por favor. Sí. Raúl, ¿por qué no platicas sobre lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados, que se había votado en la Cámara de Senadores, para que todas y todos comprendan de qué se trata? Porque parece que es algo fuera de lo común, que es algo terrible. Entonces, para que un abogado reconocido nos pueda explicar a todas y a todos. Adelante, Raúl. Con mucho gusto, con su venia, señora presidenta. Un honor. Buenos días a todos, todas, quienes están presentes en esta mañanera. Habría que decir muy rápidamente que el tema tiene que ver con una cuestión que está causando mucha confusión, mucho ruido mediático y se presta a distorsiones de carácter ideológico. Y esta noción fundamental del derecho constitucional se llama supremacía constitucional. ¿Qué es la supremacía constitucional? Habrá que decir, en palabras llanas, que es una categoría jurídica de carácter superior, que tiene carta de naturalización, que tiene hondas raíces, tanto en la teoría, en la doctrina jurídica, en la interpretación judicial y en nuestro artículo 133 constitucional. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Quiere decir que la Constitución, la Carta Magna, es el texto fundante del orden jurídico mexicano, federal, estatal y municipal. La Constitución tiene supremacía porque justamente impera absolutamente y está por encima de todas las disposiciones constitutivas de la pirámide normativa del derecho nacional. Ahora bien, la Constitución no puede ser una carta magna, inerte, impávida, absolutamente desertora de los procesos constitutivos de la dinámica social. Tiene que seguir esa dinámica social. Es decir, debe admitir la posibilidad de reformas o adiciones que permitan hacer el ejercicio de adecuación, alineamiento con los procesos sociales y sobre todo con las demandas imperativas de las mayorías populares del país. Y esta idea de que la Constitución tiene supremacía, pero que debe admitir un mecanismo de reformas o adiciones, fue sabiamente prevista por el histórico, el grandioso, el maravilloso Constituyente de Querétaro de 1917. Y a ese respecto, nos dejó el instrumento y el procedimiento para llevar a cabo esa adecuación del texto constitucional a los cambios sociales, a los interativos que demandan fundamentalmente las mayorías populares de nuestro país. Y así fue como en el artículo 135 de nuestra Carta Magna, que no ha sufrido modificación alguna desde su promulgación el 5 de febrero de 1917, se consagran el órgano y el procedimiento para llevar a cabo reformas o adiciones a la Carta Magna. El órgano, bien lo sabemos, es el llamado Constituyente Permanente, es decir, el poder reformador de la Constitución. Y el procedimiento previsto ahí mismo en el artículo de referencia 135 es el procedimiento complejo que vincula, que conecta y articula al Congreso de la Unión a través de mayorías calificadas y a las legislaturas de los Estados mediante la conjugación de la mayoría simple. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, éstas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Y eso justamente ha ocurrido y está ocurriendo con las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de nuestra Cuarta Transformación. Y eso, sin duda alguna, va a ocurrir con la reforma trascendental a los artículos 105 y 107 constitucional. Cuando ello ocurra, que será en un breve lapso, en virtud de que el Poder Reformador de la Constitución está en la etapa final, es decir, la aprobación por la mayoría de las legislaturas estatales habrá de ocurrir en las próximas horas. Cuando ello suceda y se publique el decreto de reformas en Diario Oficial, esas reformas y adiciones 105 y 107 constitucionales serán parte inseparable de la Constitución. Serán texto constitucional. figurarán como normas imperativas y de cumplimiento absoluta y definitivamente imparable. Y en razón de ello, justamente, es que a través del Poder Reformador de la Constitución se elevó a rango constitucional el impedimento para someter a revisión judicial las reformas o adiciones en general y en particular las que nos ocupan en esta parte del proceso histórico de nuestro país. Y fue así como en el artículo 107 constitucional se establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Esto no es ninguna novedad. Todo lo contrario, ya está previsto en la ley de amparo vigente a partir del año 2013. Artículo 61, fracción primera. no admite interpretación en contrario. A la letra literalmente ahí se establece con sentido imperativo y categórico que el juicio de amparo es improcedente contra reformas o adiciones a la Constitución. Lo que se hace ahora es simplemente visibilizar en la norma constitucional lo que ya existe como criterio legislativo e interpretación incluso por el propio Tribunal Supremo de nuestro país. Cito rápidamente para concluir una contradicción importantísima que está siendo hoy en día obviada, omitida, quisiera pensar imprudencialmente y no dolosamente por los ministros de la mayoría de la Corte. La contradicción de tesis 105-2021 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice categóricamente Leo el poder reformador sus actos no se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General o en alguna otra ley secundaria. Lo que hace esta reforma es elevar a rango constitucional reconocer en la Carta Magna lo que ya existe como realidad jurídica y como obligación a seguir por parte de los tribunales. Y lo dispuesto en el 107 se replica se traslada se homologa al 105 en relación a las controversias y acciones de inconstitucionalidad. El principio que aplica a estos medios del derecho procesal constitucional es exactamente el mismo e igualmente válido. Los actos del poder reformador son actos soberanos y como lo ha dicho la propia Corte en esta jurisprudencia por contradicción de tesis del 2021 no son susceptibles de impugnación alguna. Es cuanto señora Presidenta Presidenta lamento la descortesía me presento Vicente Serrano conductor de Sin Censura TV para que luego no vayan a decir que uno tira la piedra y esconde la mano su opinión acerca de esto que dijo José Ramón Cosío en el programa de Azucena Oresti en Radio Fórmula porque dice habla de que si los ministros que ya presentaron su renuncia además ocho deciden que usted echan atrás la reforma judicial y usted es considerada en desacato sin necesidad de quitarle el fuero podrían destituirla y nada más hago referencia a lo que ha pasado hacia el sur Presidenta porque el estratega de la victoria de Bolsonaro en algún foro ya estuvo reunido con Cosío bajo la sombrilla de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y pues sería muy inocente no entender las relaciones conservadoras Presidenta si primero han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo todos los que estudiamos aunque no hayamos estudiado derecho sabemos que la constitución es la ley máxima la que establece a partir de ahí todas las normas secundarias entonces ayer me puse a ahora sí que a googlear supremacía constitucional lo dice la propia corte en un montón de documentos lo dice la facultad de derecho en un montón de documentos los invito a que hagan lo mismo porque el propio artículo 133 de la constitución no establece esta es la ley máxima esta constitución las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la república hay que modificarlo porque debe decir la presidenta también el presidente o la presidenta de la república con aprobación del senado serán la ley suprema de toda la unión lo dice la constitución los jueces de cada entidad federativa se arreglarán se arreglarán a dicha constitución leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades o sea parece como que es una ofensa supremacía constitucional ¿cuál novedad hay en eso? si es la ley máxima si es la carta magna si ¿cómo se modifica la carta magna con el 135? entonces no se está violando no se está es republicano lo que estamos haciendo está dentro de la constitución forma parte de nuestro estado de derecho eso es lo primero porque ahora aparece incluso lo comillan la supremacía constitucional lo segundo ayer me enteré por la participación de la ministra Sánchez Cordero en el congreso por cierto la felicito una excelente participación que este punto el 61 artículo 61 de la ley de amparo numeral 1 que ahora formará parte de la constitución lo incorporó el PRIAN en el 2013 a la ley de amparo o sea es una modificación de ellos mismos con la que ahora están en contra entonces en el 2003 era válida porque era la reforma energética que privatizaba Pemex y CFE que le quitaba a las mexicanas y a los mexicanos sus empresas públicas pero ahora no cuando se trata de que el pueblo elija a jueces magistrados y ministros entonces ¿cómo? segundo punto entonces sencillamente lo que ellos incorporaron a la ley de amparo hoy será parte de la constitución número tres nos están provocando ¿en qué sentido? quieren que la presidenta los lleve a juicio político a los ministros a las ministras algo así no lo vamos a hacer por más que estén violando ellos la constitución que es lo que ellos quieren todavía pienso yo fíjense que bien pensada soy que hay ministros y ministras dentro de esos ocho que van a recordar sus clases su historia y cómo van a pasar a la historia porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política no jurídica en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses entonces vamos a esperar primero a que se reforme la constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013 es la contradicción está lleno de contradicciones y su posición y después vamos a esperar a ver qué decide la corte y una vez que tome la decisión la corte ya nosotros podremos decidir o hacer un planteamiento pero no nos adelantemos ahora el ministro que mencionas ayer el ministro González Alcántara y Carranca de verdad es diciendo que cuánto se gastaba en Palacio Nacional para yo para empezar todavía no vivo en Palacio Nacional les informo y segundo el Palacio Nacional pues tiene su propio presupuesto para conservar esto que es un monumento histórico de todas y todos los mexicanos mal haríamos en no destinarle un presupuesto para la conservación de este inmueble tan importante para todas y para todos los gastos que tendré como persona con mi esposo en este lugar pues van a ser parte de los gastos personales que se cubrirán con el salario que tenga como Presidenta de la República pero ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado de que me van a destituir que o sea tranquilos calma por ahí hay una foto del Popocatépetl la hace como dos semanas a ver si la pones nos mandó un mensaje el Popo vamos a esperar y a toda la ciudadanía todos somos responsables de conocer la constitución no es solo para expertos no es solo para constitucionalistas para abogados es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos y no es habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender pero hay algunos que son claros absolutamente claros entonces que le diría a los comentócratas bueno ya dijeron que vamos a modificar la constitución para que se acepte la tortura de verdad es que claro si yo estuviera en mayoría para modificar la constitución como fue durante todo el periodo neoliberal entonces no pasa nada pero ahora que se regresa al pueblo ahí está calma tranquilos amor y paz vamos a esperar a que a que resuelva la corte y apelo a las ministras y a los ministros a que recuerden sus clases a que el pueblo raso los que viajamos en el metro las caseras los taxis o la gente que anda en el campo pues se cree las mentiras de los medios oficiales y sus comentaristas porque el apoyo que le dio el pueblo en pasadas elecciones pues tiene una ideología diferente y un pensamiento diferente a la gente que está en los medios o en las ciudades más grandes como este caso no se tardaron ni media hora en empezar la crítica pasó la toma de protesta y al otro día como decía el presidente López Obrador que todos al mismo tiempo nada sincronizado nada sincronizado es que uno lee y lo yo la verdad no oigo mucha radio y televisión no me da tiempo pero me pasan un resumen y digo bueno pero es que lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo que balanceen un poquito y vamos a esperar y a la gente decirles primero que a mí me eligió el pueblo de México y que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo y eso lo dice el 39 constitucional quien es el soberano y segundo esperar no no nos adelantemos y tercero apelar a las ministras y ministros y todavía tienen algo de conocimientos en derecho pues que actúen en consecuencia porque también el 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 proyecto del ministro Alcántara es una de verdad es un posicionamiento político no tiene nada que ver con con las leyes o con la constitución que también ellos juraron defender si me permite dos rápidos planteamientos presidenta se van se cumplen este año 200 años de la conformación del gran estado de occidente Sinaloa Sonora parte de Arizona y el 14 este 14 de de noviembre va a haber una sesión histórica en Álamos Sonora donde por cierto nació María Félix un pueblo mágico ahí va a sesionar el congreso hago referencia a esto porque también hay una ilusión histórica entre los pueblos hermanos del fuerte Sinaloa y Álamos Sonora primero fue capital de ese gran estado de occidente el fuerte después Álamos y siguen de alguna manera incomunicados porque hay un camino de terracería que pues que está complicadísimo y esto de alguna manera ha frenado el desarrollo de lugares como el fuerte y como Álamos que viven del turismo entendiendo que Sonora ha sido privilegiado hacia el norte con la planta fotovoltaica la carretera Guaymas Chihuahua le han presentado en algún momento este proyecto para la pavimentación creo que son 70 kilómetros de terracería entre el fuerte y Álamos no sé si usted tiene conocimiento de esta ilusión histórica y no sé si sea algo que pueda estar en sus planes presidenta en el marco de este 200 aniversario bicentenario de la constitución de ese gran estado de occidente si es alguno de los proyectos que nos planteó el gobernador próximo año nos vamos a seguir en el norte porque hay una carretera que acordé con el presidente López Obrador que la íbamos a hacer a partir del próximo año que es Bavispe Nuevo Casas Grandes porque él la comprometió y ya no le dio tiempo de hacerla entonces me comprometí en un mitin ahí en Sonora de que la íbamos a hacer nosotros entonces el próximo año iniciamos con esa y vamos a continuar hacia Chihuahua de Guaymas a Chihuahua pero consideramos esta para los siguientes años es el rinconcito muchas veces olvidado del sur de Sonora entre Chihuahua Sinaloa y Sonora y le agradezco que lo tome en cuenta y para cerrar la han atacado también desde ayer que se dio a conocer este reconocimiento Nobel por la sustentabilidad su opinión ahora que se ha hecho público y hay una invitación para que regrese a su alma mater en Berkeley sería tal vez su primer viaje al extranjero Presidenta sí bueno agradecer porque nos llegó hace dos días este comunicado fue sorpresivo porque no es que nosotros hayamos gestionado el premio es una fundación de la familia Nobel que se dedica particularmente a sustentabilidad y tiene que ver pues con el trabajo académico y el trabajo como servidora pública que realicé principalmente en el gobierno de la ciudad el premio se entrega el 21 de noviembre quiero aclarar porque no es mi alma mater la Universidad de Berkeley en California mi alma mater es la UNAM mi doctorado yo tengo un título de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ingeniería en Energía pero toda mi tesis doctoral la hice asociado a un laboratorio que está asociado a la Universidad de Berkeley en California y me daría mucho gusto ir no sé si vaya a tener la oportunidad porque ya decidimos que si vamos al G20 eso es el 18 y 19 de noviembre el 20 de noviembre por obvias razones tengo que estar en México estaría regresando el 19 el 20 estaríamos aquí para el desfile y la conmemoración del inicio de la revolución y esto es el 21 estamos viendo porque habíamos hecho un acuerdo para tener una reunión con empresarios y el gobierno de Alemania si se puede mover eso para el 20 en la tarde que lo habíamos pactado hace como tres meses entonces ya no estoy segura que pueda ir el 21 pero pues estaremos mandando a alguien en nuestra representación agradecer y para mí el mayor privilegio es servir al pueblo más allá de los títulos y reconocimientos académicos o al servicio público es un privilegio enorme y que tengan la certeza de que vamos a cumplir y siempre vamos a estar a la altura de las circunstancias no llegamos para traicionar al pueblo llegamos para cumplirle al pueblo de México buenos días a todas y todos Carlos Navarro de Heraldo Media Group doctora preguntarle de qué manera se van a proteger las reservas naturales que están amenazadas como el caso de Cabo Pulmo que hay un proyecto de Baja Bay que se cuestionó la manifestación de impacto ambiental es muy importante Cabo Pulmo por la biodiversidad que tienen esta zona del Mar de Cortés ahí en Baja California Sur de qué manera se van a proteger estas reservas presidenta sí primero tenemos una gran secretaria de Semarnat Alicia Bárcenas está ahora en la COP16 de Biodiversidad muy reconocida nacional internacionalmente María Luisa Alvora es quien fue secretaria de Semarnat también es una excelente compañera está tomando una decisión la doctora Bárcena de centralizar los estudios de las autorizaciones de estudios de impacto ambiental hoy tienen una parte descentralizada y a veces a veces a veces hay malos manejos pero a veces no hay la suficiente conocimiento para poder autorizar entonces ella está tomando la decisión de que los proyectos más importantes se analicen dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y eso es algo importante y en particular en Cabo Pulmo ella decidió retirar la autorización de manifestación de impacto ambiental porque considero que no era suficiente como para la protección que requiere esta área tan importante lo que estaba expresado en la autorización entonces se retiró esta autorización y ella está realizando un trabajo muy importante en la Semarnat para poder centralizar estas autorizaciones que no lleven pues a una mala decisión vamos a tomarlo así en alguna de las entidades de la República sobre todo los que son proyectos más grandes y de mayor impacto se está haciendo algún análisis en todo el país para revisar estas manifestaciones que puedan tener algunas irregularidades ahí en donde hubo particularmente esta donde ella consideró que no cumplía con todo lo necesario y que podía tener la obra que se planteaba un impacto ambiental muy grande también preguntarle sobre el tema de relocalización de empresas el nearshoring cómo va el avance y si ya hay un se ha enfocado en el sur del país en el interoceánico de qué manera se está llevando este proyecto de relocalización de empresas doctor sí vamos a presentar ya muy pronto el consejo para la relocalización y desarrollo regional sigue habiendo mucha inversión extranjera en nuestro país a pesar de lo que dicen de que se está yendo la inversión por ayer vino el estamos haciendo un trabajo muy importante para dar alternativas de abastecimiento de agua a la región centro y en particular a Hidalgo Ciudad de México y Estado de México es un grupo de trabajo donde participa la gobernadora del Estado de México el gobernador de Hidalgo y la jefa de gobierno de la ciudad ayer tuvimos reunión y el gobernador de Hidalgo me comunicó que se acababa de anunciar una inversión muy importante de la empresa Mercado Libre en Hidalgo de miles de millones de dólares entre otras muchas empresas que están llegando a nuestro país sobre los polos de bienestar del Istmo me reuní con la empresa danesa antes de entrar al gobierno vamos a tener una reunión pronto que está desarrollando este proyecto innovador muy importante de la planta de hidrógeno verde que va a ser un trabajo de alrededor de tres cuatro años para poderla inaugurar y me he estado reuniendo también con los empresarios que tienen a cargo los polos para ver su avance cómo se desarrollan y también los dos puertos el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos que también entiendo que ya se pidió se pidieron las grúas y se va a desarrollar entonces tanto los del sur sureste como en otros en otras partes del país recuerden que nuestro objetivo es llegar a 100 parques industriales nuevos en el país en los próximos seis años muchas gracias buen día a todos y todos por acá buenos días Liliana Piña de tiempo.com.mx y puente libre.mx de Ciudad Juárez en el primer tema presidenta la consejera presidenta Guadalupe Tadej acusa a sus compañeros consejeros de invasión de funciones ya que interpusieron una controversia constitucional para impugnar nuevas atribuciones de la presidenta del INE ¿qué opina de la controversia y del acuerdo de estos consejeros y si sigue la resistencia contra la 4T y el INE? No conozco muy bien el tema entiendo que tiene que ver con el nombramiento de servidores públicos dentro del Instituto Nacional Electoral que están parados por porque no se ponen de acuerdo los consejeros ha planteado la presidenta del INE varias veces distintos perfiles y no no lo votan en el consejo entonces un planteamiento por parte de una de las iniciativas en donde ella pudiera nombrar directamente y eso es lo que está en la controversia pero no quisiera dar más opiniones al respecto el siguiente tema presidenta el secretario de seguridad pública de Chihuahua Gilberto Loya Chávez confirmó que en Ciudad Juárez han detectado la presencia de una organización criminal muy peligrosa originaria de Venezuela el cual tiene por nombre Tren de Aragua esta banda es muy peligrosa porque su operativo consiste en poner a las órdenes de otras bandas locales pero cuando tomen fuerza pueden desplazar a las otras bandas han tratado este tema en la mesa de seguridad y también saber si hay una comunicación con las autoridades de Ciudad Juárez para atender esta situación pediría al secretario que se ponga en contacto hay investigación inteligencia y detenciones lo mostramos el martes pasado desde que llegamos ayer hubo detenciones muy importantes lo tocamos hoy en el gabinete de seguridad que se desarrollan a partir de esta nueva estrategia de mayor coordinación con la Fiscalía General de la República con los estados y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana la Secretaría de la Defensa y la Marina y en particular en este caso pues pedimos que entre en contacto el secretario muchas gracias y por último presidenta el tema del secretario de seguridad del ex secretario de seguridad de México Genaro García Luna que fue condenado en Estados Unidos ayer presentó una apelación formal para impugnar su su sentencia de cuatrocientos cuatrocientos sesenta meses perdón en la cárcel de Estados Unidos en Nueva York ¿cuál es su opinión del gobierno mexicano acerca de esa apelación? Bueno pues está en su derecho todos los ciudadanos tienen derecho de apelar en este caso ante las autoridades estadounidenses y pues se tendrá que definir en ese proceso Muchas gracias Buenos días presidenta Isabel Briseño de Pie de Página el 4 de octubre fue desaparecida la defensora de derechos humanos del pueblo Mijes Sandra Domínguez ella había enunciado la existencia de dos grupos de WhatsApp Sierra Triple X y Megapeda donde el actual coordinador estatal de delegados por la paz del gobierno del estado de Oaxaca Donato Vargas compartía fotografías de mujeres desnudas y en especial de mujeres indígenas Mijes su familia y la comunidad hicieron una carta pública para pedir la intervención de la federación y del gobierno estatal y también el comité de desaparición forzada de la ONU solicitó información del caso ¿qué les responde? ¿podría decirnos si tiene algún avance de las investigaciones? Está trabajando el equipo del gabinete de seguridad si es un caso doloroso esperemos que ella esté bien pero sí se está trabajando y se está en contacto con las familias también sobre este mismo tema el pasado 27 de octubre se cumplieron tres años de la desaparición de Irma Galindo defensora del bosque en Usabi de Oaxaca días antes de su desaparición el 23 de octubre del 2021 su comunidad Mier y Terán fue atacada por un grupo de personas armadas y dejaron 100 casas calcinadas y decenas de personas desplazadas lo último que se supo de ella porque envió mensajes a sus amigas es que iba en una junta junto al mecanismo de protección otorgado que le habían otorgado protección y resguardo pero ya no volvió la pregunta tiene que ver con el mecanismo de protección a personas y periodistas y defensoras de derechos humanos ¿qué medidas están tomando para fortalecer el mecanismo y para proteger a los defensores ambientales si hay algunas acciones especiales para la protección de mujeres de pueblos indígenas que son defensoras del territorio y que enfrentan a grupos criminales muchas gracias la Secretaría de Gobernación le vamos a pedir a Rosa Isela que siga con estos casos por cierto menciono la Secretaría de las Mujeres Itlali hizo una muy buena intervención en Querétaro la verdad mis felicitaciones cuando salió la noticia que la preguntaron aquí le llamé y le dije ¿por qué no ves qué podemos hacer por esta joven? y se fue para allá de inmediato se comunicó con las familias con el fiscal y ella fue liberada y la verdad fue una intervención muy buena y creo que con la sensibilidad que tiene Itlali en estos casos ella va a seguir apoyando además de todo el apoyo institucional entonces fue muy bueno y en este caso en particular pues también la Secretaría de Gobernación con sus funciones La primera sería comentarle bueno el grupo aeroportuario del Pacífico junto con el grupo aeroportuario de la Ciudad de México están planteando la posibilidad que se aumente la TUA que es este impuesto para los pasajeros hasta en un 60% en vuelos nacionales y 40% en internacionales conocer si existe algún tipo de plan o si estrategia por parte del gobierno para tratar de compensar quizá esta esta subida en los precios del impuesto o si existe algún tipo de comunicación con ellos No, no se está planteando lo que hubo es que los concesionarios de aeropuertos pagarán más que también lo seguimos revisando nosotros pero este incremento que planteas en el TUA no está en los planes Ok, bueno por otro lado comentar hace unos días se dio a conocer que eran ya 400 mil barriles de petróleo los que se envió a Cuba por parte de esta ayuda humanitaria saber si es ya el resto del plan si todavía pretenden seguir apoyando de otra forma y más o menos cómo va la situación en este diálogo con la isla para atender esta crisis Sí vamos a apoyar a Cuba por razones humanitarias y además México nunca ha estado a favor del bloqueo pensamos que y es histórico no es de ahora que impacta al pueblo cubano aparte de la política exterior de México entonces se va a apoyar a Cuba se está apoyando primero técnicamente no tengo el dato exactamente de cuántos pero si son 400 mil sólo para que tengan una idea México produce al día 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios entonces 400 mil barriles ni siquiera es la producción de un día entonces nada más para que se ponga balance en la en el número entonces pero aunque haya críticas nosotros vamos a ser solidarios y por razones humanitarias dos cuestiones muy rápidas hoy se va a conocer el incremento del PIB en 1.5% durante el tercio superó todas las expectativas decían que así dije en un mitin cuando con el presidente López Obrador en la transición decían que no iba a haber tren maya decían que no iba a haber aeropuerto Felipe Ángeles decían que no iba a haber interoceánico decían que no iba a haber pensión a los adultos mayores decían que no se iba a apoyar a los que no iba a alcanzar decían que no iba a crecer el PIB en este trimestre pues sí creció a 1.5% y ya por último nada más si me regala un comentario respecto a algún acuerdo que se haya llegado ayer con los integrantes de la CENTE que se reunieron con usted por la tarde saber si van bien estos diálogos y conocer si por parte de la presidencia pues hay algo importante a destacar de este encuentro gracias si van a seguir los diálogos con ellos ellos tienen cinco puntos que van desde la UCCAM y ellos plantean todavía que quedaron temas pendientes de la reforma educativa de Peña que se quitó toda la parte punitiva y de permanencia en el sistema que fue muy importante gracias a eso se dieron las basificaciones pero ellos están planteando todavía algunos temas hay que decir que coinciden tanto la CENTE como el CENTE en estos casos entonces siempre el diálogo y va a estar ahí Mario Delgado atendiendo y nos vamos a estar reuniendo periódicamente y también temas con el ISTE que está Martí también apoyando en estas reuniones vamos aquí adelante Presidenta buenos días Gustavo García de Comunicante MX Presidenta primero le quiero preguntar hace un momento acaba de hacer un comentario muy importante este Palacio Nacional es de las y los mexicanos yo recuerdo hace muchos años que se nos permitió el acceso transitar libremente entiendo que en años recientes ha habido muchas manifestaciones y incluso ahora mismo hay vallas metálicas que impiden el acceso sin embargo Presidenta en este recorrido soy una persona un reportero que viaja por todo el país y cuando hago estos reportajes de turismo y preguntándole a la gente qué es lo que les gustaría conocer de la Ciudad de México invariablemente el Zócalo y Palacio Nacional creo que son coincido con usted son monumentos con mucha historia que vale la pena que los mexicanos lo vivan incluso mucha gente me ha comentado que les gustaría estar en este salón conocer dónde se lleva a cabo la mañanera Presidenta ¿hay planes para que se abra al público en algunos días en específico este monumento este Palacio Nacional? Sí, entiendo que después de que afectaron una de las puertas limitaron el acceso justo porque pusimos la ofrenda aquí en un ratito a ver si se dan una vuelta porque quedó muy bonita entonces pregunté que cómo estaba el acceso entonces lo estamos viendo evidentemente tiene que reabrirse el acceso a todas y todos esta es la Casa del Pueblo de México De acuerdo Presidenta como segundo tema antes de que terminara el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador estuve en esta mañana una semana antes le hice el comentario referente a un contrato polémico que existe con el AIFA en donde se invirtieron 80 millones de pesos para sacrificar a 300 perros y gatos en ese momento el expresidente no estaba enterado obviamente él como expresidente animalista dijo que no estaba de acuerdo con que estuviera ocurriendo eso él quedó de que se iba a investigar incluso me pidió Jesús Cuevas la carta de transparencia en donde se verificaba que efectivamente el AIFA estaba sacrificando la administración del AIFA estaba sacrificando estos perros y gatos le quiero preguntar Presidenta si usted trae una agenda animalista si nos la puede compartir y referente a este tema en específico si usted está de acuerdo si se va a revisar este contrato si hay la posibilidad de que estos perros y gatos que están invadiendo las pistas del AIFA pudieran ser trasladados a algún albergue o tuviera alguna otra acción que no implicara necesariamente el sacrificio inmediato si está por pasar la reforma constitucional de la protección a los animales voy a preguntar a la Cámara de Diputados como la tienen pero este año se tiene que aprobar y por supuesto que no estamos a favor de estas acciones y lo vamos a revisar vamos a ver qué pasó con este caso y pues siempre estar a favor de la protección de los animales de acuerdo presidente y como último planteamiento nosotros somos un medio que transmitimos desde Tijuana para México y Estados Unidos específicamente sobre este tema presidenta hace poco se dio a conocer la lista de ciudades más peligrosas del mundo con base a ese indicador de cuántos homicidios por cada 100 mil habitantes Tijuana Zacatecas Urbapa Ancelaya quedaron en este top 10 yo sé y confío y creo que estos programas sociales y esta estrategia de seguridad va a rendir frutos porque eso es lo que tiene que ocurrir a todos nos conviene que dé frutos yo le quiero preguntar presidente específicamente si para Tijuana que es una ciudad fronteriza una ciudad compleja en sus temas de seguridad que viene arrastrando de años atrás cuál va a ser la estrategia de contención más allá de que reitero estos programas sociales van a tener un impacto positivo pero en el hoy en el presente hay miedo en estas ciudades hay miedo en Tijuana de salir a las calles de hacer una vida normal pero pues es un hecho que estos asesinatos siguen ocurriendo acaba de llegar el nuevo presidente briseño a la presidencia municipal de Tijuana la gobernadora da ese respaldo pero desde presidencia de la república cuál sería la estrategia de contención para que estas ciudades pudieran salir de ese top 10 y pudieran también ya decirle a su sociedad que se está dando un resultado contundente o un resultado que ellos puedan percibir de inmediato presidente estuvo aquí la gobernadora Marina del Pilar la primera semana que llegamos el día de hoy por cierto estuvieron los gobernadores digo gobernadores porque todavía no ha habido cambio de gobierno en Chiapas estuvo el actual gobernador de Chiapas y el gobernador electo yo diría que ustedes conocen nuestra estrategia que es de cuatro ejes atención a las causas fortalecimiento de la guardia nacional inteligencia e investigación y coordinación ¿qué estamos haciendo para que se entienda digamos esta estrategia? además de los programas sociales del apoyo permanente de jóvenes construyendo el futuro se está trabajando en algunos municipios Tijuana es uno de ellos en donde hay una intervención social mayor o por parte del gobierno de México en coordinación con los gobiernos de los estados mayor en la parte social cada una tiene su problemática Tijuana pues tiene su propia problemática por ser una ciudad fronteriza pero ahí se va a apoyar en ciertas zonas de Tijuana para poder hacer un trabajo casa por casa para poder atender a la población y particularmente a los jóvenes a las y los jóvenes segundo presencia la coordinación en la presencia de las policías municipales estatales de la guardia nacional y en su caso de las fuerzas armadas la presencia la presencia por ejemplo ha sido importante en Sinaloa para proteger a la población entonces la presencia de las fuerzas de seguridad coordinadas pues es muy importante la tercera tiene que ver con la inteligencia e investigación para disminuir la impunidad un grupo delictivo para la detención de un delincuente de un grupo delictivo o varios delincuentes pues tiene que haber orden de aprehensión a menos que haya una detención en flagrancia cuando están cometiendo el delito sino nuestro sistema lo que dice es que debe haber una orden de aprehensión ¿quién da la orden de aprehensión? un juez ¿a partir de qué? de una carpeta de investigación que abre el ministerio público si es delito delito del fuero común es el ministerio público estatal y es un juez del poder judicial estatal si es un delito del fuero federal el ministerio público federal o sea la fiscalía y un juez federal ¿con base en qué otorga un juez suponiendo que no hay corrupción? ¿con base en qué otorga un juez es una orden de aprehensión? pues con base en las pruebas que se presentan en una carpeta de investigación cuando hablamos de delincuencia organizada pues es muy importante que las carpetas de investigación se integren bien para que venga la orden de aprehensión y después la inteligencia y la investigación para detener a quienes están generando violencia ese proceso de nuestro sistema penal acusatorio lo estamos fortaleciendo con la inteligencia y la investigación y la coordinación con las fiscalías estatales y federal y va a dar resultados de hecho ya comienza a dar resultados con detenciones de personas presuntas delincuentes que generan violencia y va a seguir dando resultados y en Tijuana esa es la estrategia atención a las causas presencia y también inteligencia y investigación que lleve a la detención pues de quienes están generando la violencia en ese lugar es una visión distinta a solamente esta visión de detener narcotraficantes que es distinta no quiere decir que no se vayan a detener sino que estamos construyendo el proceso para que no haya impunidad lo mismo la estrategia la estrategia para Chiapas hay un detenido hay un detenido y siguen las investigaciones sí gracias gracias presidenta buenos días judith sánchez reyes de perspectivas mx preguntarle presidenta sobre este informe del estatus de la megafarmacia sobre todo del stock de medicamentos especializados que tiene aprovechando pues obviamente la presencia de las autoridades sanitarias si nos pueden dar información al respecto y también sobre los países en los que se hizo la compra de medicamentos especializados y cuántos de ellos han caducado si es que se ha dado esta razón ha habido ahí algunas publicaciones periodísticas que han mostrado esta situación saber la razón y también preguntarle si dentro de la firma de los nombramientos que hizo este martes se encuentra el del titular o la titular de COFEPRIS sí está la titular de COFEPRIS ¿cómo se llama ella? si está la titular de COFEPRIS la doctora Armida ella tiene 10 años de experiencia en el kayak en el procesamiento de las muestras es una gente con toda la experiencia y que va a avanzar hacia un proceso más ágil en relación a la COFEPRIS Armida Zúñiga sobre la cuestión de los medicamentos también de Alejandro Schwarz los que ahora están en el IMSS y deben estar gracias David sobre el estatus de los medicamentos ya les damos toda la información ¿se va a dar un informe especial presente? sí no hay nada que ocultar entonces se da la información de la megafarmacia también es un centro de distribución entonces llegan medicamentos y se van a los estados entonces todo eso se va a informar lo que era muy importante es generar este nuevo procedimiento de compra quedaron algunos medicamentos por adquirir hacia fin de año y se está haciendo la licitación y lo que quisimos presentar hoy que es muy importante es este procedimiento digital y de transparencia en la compra de los medicamentos o de más transparencia en la compra de los medicamentos presidente en otro tema en Guerreros se han registrado diversos hechos que han provocado que la percepción de la población sea pues que la violencia se está desbordando al menos así lo dieron en algunos testimonios que pudimos recoger este fin de semana y para ello bueno contextualizar un poco por ejemplo bueno pues en Tecpan de Galeana hubo 34 muertos en Aguismitlán el exalcalde Aurelio Méndez que fue por cierto fundador de Morena fue asesinado en la montaña en el municipio de Atlixlac un grupo de presuntos policías comunitarios atacaron a ciudadanos en una asamblea dejando dos muertos y algunos heridos hace unos días también las alcaldesas de Atoyac Tecpan de Galeana y San Jerónimo pidieron a la población resguardarse ante la presencia de civiles armados mientras que los municipios de Totolapan Ayutla San Miguel Totolapan y Coajinicuilapa no tienen actividades justamente por las amenazas de ciertos grupos del crimen organizado lo más reciente pues es esta desaparición de 10 integrantes de una familia entre ellos tres menores de edad en Chilapa mientras que en Chilpancingo pues ya se está convocando una marcha ciudadana justamente pues en protesta por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos ante este panorama presenta preguntarle varios puntos el primero si el plan de seguridad que se presentó hace unas semanas ya se está aplicando en Guerrero y o se hará uno especial como en el caso de Chiapas que también ustedes anunciaron y también si se considera a Guerrero como un foco rojo en el tema del crimen organizado se está atendiendo lo mencionó aquí el secretario el martes y cada martes cada 15 días va a haber informe no vamos a dejar desamparado a nadie el gobierno va a hacer su trabajo está haciendo su trabajo y va a dar resultados en la estrategia de seguridad sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo ya está dando resultados solamente no sé si en un momento dado se pudiera aclarar hay investigación sí pero si se pudiera aclarar si cuando el secretario de seguridad comentó que el alcalde había acudido a un lugar en donde se presume digamos está un grupo criminal y había ido solo sin escoltas es porque se iba a dar una reunión si ese fue digamos el móvil que quizá originó que informe el secretario de seguridad que informe el secretario de seguridad yo creo que en estos casos en particular es muy importante que la información que se dé sea verídica que no se invada el proceso de investigación y lo que sí puedo asegurarles es que el gabinete de seguridad está trabajando 24 horas al día sin descanso para que no haya impunidad y para disminuir los índices delictivos en nuestro país es que bueno justamente se interpretó ese comentario en los medios como que ese había sido el móvil entonces justamente para evitar especulaciones eso pasó hace como un mes creo que fue la primera semana que el secretario lo informó y ya estuvo aquí el secretario entonces se va a seguir informando se va a seguir se va a dar seguimiento entonces gracias presidente bueno ya son las nueve la última pregunta buenos días presidenta yo le venía del periódico La Razón el primer tema vinculado al tema de salud saber si hay alguna actualización con el tema de los convenios de los estados que aún no se habían suscrito al INSS bienestar particularmente pues eran ya los de oposición los gobiernos de oposición saber si alguno ya se ha sumado o si ya es una definitiva un definitivo no para adherirse a este programa el único que había tenido reunión Zoe Rubledo antes de entrar al gobierno me lo informó en su momento cuando ya lo había nombrado que él nuevamente estaría al frente del INSS y lo que sí es que se reunió con Yucatán con el gobernador de Yucatán porque él tiene mucho interés en integrarse lo más pronto al INSS bienestar y el resto de los gobiernos porque en septiembre si no me equivoco terminó como la prórroga que les habían dado a los gobiernos justamente porque pues la federación es la que se va a acercar todavía no hay un interés así marcado de decir vamos a integrarnos al INSS bienestar pero siempre hay la posibilidad ok bueno y en un segundo tema retomando el tema del INAI después de que usted ayer pues reiteró que no va a dar marcha atrás al tema de la desaparición y que se va a trasladar a la Secretaría de Anticorrupción los comisionados pues respondieron que bueno refiriendo que están pagando como consecuencias de funcionarios que ya no forman parte del INAI pero bueno en caso de que se siga adelante con el plan pues ahora hicieron como hincapié en este compromiso que refieren que hizo la Secretaría de Gobernación en la reunión del 16 de octubre de que los trabajadores no iban a ser tocados entonces la pregunta es si este compromiso se va a cumplir y en qué consistiría es decir se van a contratar a los trabajadores del INAI se van a hacer exámenes evaluaciones o cuál es lo que se está proyectando si a ver una cosa son los trabajadores que tienen tiempo que son que han generado derechos dentro del marco de la ley laboral y otros son otros trabajadores de confianza ayer mencioné que vamos a hacer una reducción muy importante de 5% de todo el gobierno porque ese recurso tiene que ser destinado a los nuevos programas sociales y a las obras públicas entonces en principio no se va a revisar vamos a plantearlo así ahora ayer por cierto vi un anuncio también de del INAI que dice si desaparece el INAI una señora que se le resolvieron un caso de un de suspensión exactamente y que entonces ahora ¿qué va a pasar si desaparece el INAI y ya no va a poder? pues claro que va a poder y claro que vamos a defender a todas y a todos los mexicanos las injusticias están en muchos lugares y nosotros tenemos obligación de atender lo que ya no va a haber pues es gastos en los centros nocturnos gastos públicos en los centros nocturnos eso sí ya no o en viajes este de turismo gubernamental eso tampoco gastos en tarjetas American Express eso ya tampoco entonces no eso sí no va a haber pero a la gente siempre se le va a atender y se va a revisar lo de las y los trabajadores del INAI pero miren lo que se logra con la digitalización o sea vean este ejemplo ¿qué estamos mostrando aquí? que desde la apertura antes incluso de las licitaciones se pone a consulta de cualquier ciudadano las claves que se van a adquirir de medicamentos e insumos de la salud eso es algo que quizá por mi origen científico y lo que logramos con la agencia digital de innovación pública en la ciudad pues es algo que a mí me es algo pues que yo tengo como parte de lo que significa el servicio público de facilitar a través de la digitalización y ahí donde no hay acceso a internet a partir de otros mecanismos estos esquemas de transparencia no se requieren gastos aquí no se ha gastado nada fue Eduardo y su equipo que trabajan en la subsecretaría de salud y obviamente el doctor Kersenovich junto con Virmex y todas las instituciones que se están reuniendo desde antes de que entráramos al gobierno para poder poner en práctica este nuevo sistema a ver esto lo tiene el INAI entonces corruptelas no eso si no y tampoco en la compra de medicamentos van a regresar aquellas empresas que compraban todo para eso hay transparencia entonces cero corrupción esa es una manda del pueblo de México para todos los que somos de la cuarta transformación cero corrupción transparencia que ayuda a evitar la corrupción y este es la autoridad moral ética se gana a lo largo de una vida no es de una declaración de una persona u otra en determinado momento y hay algunos que al final de su vida hacen una revisión por eso ahora que va a terminar el tiempo de los actuales ministros y ministras aprovecho nuevamente que hagan una revisión de cómo quieren pasar a la historia si quieren pasar a la historia como constitucionalistas o quieren pasar a la historia violando la constitución siendo ministro y ministros entonces ahí está para que bueno vamos a cerrar con noemí sobre insistir en el tema del comité de evaluación del poder ejecutivo si ya tienen los nombres los vamos a dar a conocer en un comunicado en un en un rato ah hoy mismo si hoy es el último día por cierto no viene ahí lo vamos a a publicar en el diario oficial para que se haga la formalidad si pudiera adelantarnos qué tipo de perfiles son qué consideraciones tomaron son perfiles de personas que conocen sobre el poder judicial personas probas que se dedican a distintos temas de distintos lugares de la república pero luego a veces quienes nacimos en la ciudad luego somos yo no pero mucha gente centralista así se eligen a puros a puras personas que son de la ciudad entonces son de distintos lugares de la república y algunos no son grandes conocidos pero tienen un antecedente que les permite que puedan ser de este comité que va a evaluar todos aquellos que se inscriban para jueces magistrados y ministros aprovecho cerrando para que el INE también revise cuánto va a costar la elección el próximo año porque escuché que decían 13 mil 500 millones 13 mil millones se habían dicho que eran 7 mil hace unos meses entonces a ver no va a haber financiamiento a partidos políticos toda esa parte de una elección normal no viene entonces hay un llamado respetuoso a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral para que revisen el costo de la elección que ya dijimos que va a salir de los fideicomisos del Poder Judicial muchas gracias mañana les voy a dar vacaciones para que se levanten tarde nos vemos el lunes voy a estar aquí en la ciudad el fin de semana gracias a todas y todos perdón gracias gracias a todos y a todas gracias sí voy a grabar un video y luego para que puedan ir gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.